Bueno señores, Winners Finals Oye que pasa? Quenty vs El Baby No, no, osea, no estoy... Hay que estar en el celular con tiempo, yo no entiendo que... Quenty Un juego obviamente muy conocido en el core Fue por mucho tiempo el número 1 Ahora no tanto El nivel ha subido El ha bajado Pero vamos a ver si el logra retomar el dominio que el tenía antes Está en Winners Finals O sea, el no ha perdido ningún set hoy El Baby, osea El es duro El Baby no es malo, osea, eso es lo que se sabe Pero no se esperaba que el llegara a Winners Finals Álvaro Era uno de los favoritos de este torneo Al Gliscor Y... Se tuvo que ir porque el torneo fue solo tarde y tenía algo que hacer Osea que tal vez Osea Baby está tomando el lugar de Álvaro Quien sabe, no le podemos tomar Tuve, crédito tuve Just putting that out there Mientras se preparan ¿A quién? Y el MASH va a empezar Va a empezar, va a empezar Ok, si va a empezar Ok, empieza Osea Y el Baby Justo como estamos hablando Ver Que truco Genial, genial Osea Super limpio Tuviste un juego que se hubiera cubierto el laser Porque este 2% puede significar mucho Pero... Está caliente el muchacho Osea Quita el primer stock Limpio Y ya está haciendo damage Si, está pasando super rápido Uno no se puede cuidar de Quenty, obviamente Pero... Pero Baby tuvo un muy buen comienzo Quenty espera Si... O... Él esperó... Él hizo el bait del ángulo Esperando que él no vaya Pero él fue como sea Viéndolo ahí Y Quenty Quita el stock Manovine No se puede cuidar 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 Ahora, si ustedes viven un nombre Alito Pensaron que... El Baby El que trae la foto Está mal Ese no es el Baby Ese es Quenty Ahora sí está mal Ok Entonces... Quenty toma la ventana Y... Y tira... Ok Quenty parece que... Simplemente descifró al Baby Y así... Súper rápido Y... Ya... Ya... Y... Y me sorprende Porque el Baby hizo muy bien Súper limpio Pero... O sea... Quenty... 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 Uhhh... El Baby... El Baby hizo... ¿Por qué dijo no? Pero... Demasiado fuerte Déjame empezar de nuevo Déjame aclarar mi mente ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno... Aquí estamos en la segunda match Pokémon Stadium Vamos a ver si Baby Se puede mantener la compostura Para... Poder equivaler... El sexto con Fuenty Aquí vemos que está armando aquí otro link Con un poco de... Aerial spacing Que está en el modo esta Debió de ir a russar allá arriba No, pero, muchas veces, ese mal se haría para decidir, ok, vamos a empezar el juego, pero, sinceramente, es lo que, mira, no sé, no, la explosión, la delantera de la tierra, o sea, no, no, ni fué, ni le voy, y siguió arrasando, como en el primer juego, al final, sino que ahora es que empezó a ganar un juego, y vamos a ver cómo le va a ganar un juego, y después tengo que ver en que esto va a ir, al menor, o sea, es difícil que le vaya a peor que otro juego, si, no, 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 ahí está, no, yo creo que no, no hay forma, ya en la estructura del torneo, un Joey, no, no tengo que ver, si, lo que te dije, mira, está ganando, pueden quitar en un porciento, pueden morir de un solo y más en este mundo, pero, si, no, un ente que tenia un gol de odio, el señor, que necesita ahorita de hacer es la idea que empezaron a ganar a tener, el ciento o el treino, yo no me lo necesitaría hacer un traip, aunque no, no ser un optimista, o jugar una respuesta, a ver si, en caso de que el demonio sea, pero como puede deber, ya, porque estaré en la superficie, pero, mi vida tuvo la oportunidad de hacerlo, o pro, o pro, o pro. O sea, o sea, lo que me gustó aquí fue que Wendt pareció como que, Wendt pareció como que está corriendo el pitch de otro nuevo, pero está mucho más cercano que en el juego. O sea, el otro fue, ok, tú vienes tu vida, yo gané, ya, gané. En este, ahí va a estar todo mi partido. Y en la fecha hasta pasa lo que Wendt siempre juega como nuestro alguien, el siempre especial o laser para poder hacer centrar al oponente, para sacarlo del cross-cancel porcentaje, o sea, el porciento de cross-cancel para que así no lo pueda petear con un área. Y le hizo el don como que si la vida vale verga. O sea, realmente Wendt es muy conocido por descifradas personas, en pleno, y es por lo que se ve en el primer juego, y lo que se está viendo aquí, aparentemente, eh, ya le cogió la ventaja y está, o sea, sumándote por ciento, ¿no? Exacto. Pero, ok, ah, ok, exacto, ah, ok, y ya, punto, vamos a esto. Y al parecer Wendt vio, descifró de nuevo al baby y tiene la ventaja, y al parecer ya, este juego debería hacer todo, pero es un foxito, nada, no se puede hablar, o sea, genial, la oportunidad la tiene y la toma. Muy buen día de Quenty, vamos a ver qué pasa. Si puede conseguir el escar, Quenty vuelve, y ese va que lo va a sellar el juego. 2-0, 2-0 ganando Quenty. Bueno juego, y se nota mucho la destreza de Quenty en adaptarse al otro jugador. Vamos a ver qué pasa ahora. El baby, coge otro color, parece que el líder, el dijo, ok, bueno, llame el nuevo modo, Wendt, eso voy a cambiar de color. ¿Eso me puede ayudar? Sí, realmente en papel todo será muy bueno, pero en la práctica, oh, Quenty sabía que es barbara. Tal vez el timing que lo hizo no se le esperó, y por eso no hizo el love smash. Y baby, de nuevo, ok, con la oportunidad, vamos a ver qué puede hacer baby. Fue el que le dio, dio el último golpe. Sí, 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 sí. Yo creo que mentalmente ya el baby está un poco, o sea, Quenty se ha metido un poco a la cabeza del baby. Porque es un poco frustrante Trump estar ganando los dos primeros juegos, y que de repente el otro devuelve y devuelve la mano. Tú tal vez te sientes como que bálvara, que eso supone que yo me llamo, o sea, me llamo. Ya lo voy ahora. Entonces... Sí. Quenty de aquí, Quenty de capital. Y al parecer... Ok, tú ves, hubiera sido súper gracioso que en este Quenty que empezó ganando pierda. Y... Wow. Sí. Bueno. Sí, tres top, tres top. Tú ves, o sea, no, no toma mucho para que un Fox le quite otro stock a otro Fox. Y Quenty dijo, bueno, me salté de esperar. Quenty parece que está dejándolo claro a la gente. Porque él dio un último torneo, y él parece que dijo, no, yo no, yo no acepto eso. Sí. Un momento en cambio es muy interesante. Que al final, o sea, yo creo que pueden... Pueden haber terminado muy genialmente, pero en un tiempo de pensar los dos jugadores. Uy, que pasa con el X-Guard? Realmente sí, yo no sé si eso se deba a... Sí, tal vez... Sí, ya como no tengo winner's final, cobro con mucha gente No, no lo sabría decir, puede ser por muchas cosas Eh, Quenti se cubre esperando el Gertrude contacta o smash a los shield y terminar el juego Bueno no, Baby está en un por ciento muy bajito Time back, open... O sea, ese por ciento no hay mucho que hacer Pero al mismo tiempo, Quenti tiene mucha ventaja O sea, ya Baby está en un por ciento que él no puede... O sea, no puede cometerlo Si él juega lo suficientemente bueno aquí Ok... El mejor movimiento del juego, de nuevo Y ya con este nerd Eso fue todo por hoy Eso fue todo por hoy Pareció la clásica final El Lievre Suscuente Eso es una clásica Eh... Oh, sí, 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 espérate, espérate, espérate No nos permitemos a nada Y ya, ya... Que definitiva Lo que ha sido todo por hoy